El Pulso.hn Y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde Siempre a tiempo en el lugar preciso Y siempre a tiempo para hablar de lo que pasa en el país Para hablar de lo que ocurre en Honduras, en el campo político, económico y social Ya hoy es precisamente 29, sí, 29 de noviembre de 2023 Ya vamos cerrando el décimo primer mes del año Ya ingresamos a diciembre, la época preferida de los chicos sobre todo Bueno, que uno cuando era niño Entonces uno esperaba siempre con ansias esta época de la Navidad Las fiestas decembrinas, como usted lo quiera llamar Para reventar cohetes Cohetes, como le dije la alcaldía en esa campaña que tiene De cero pólvora acá en la ciudad Y reventar morteros, luces de vengala Bueno, lo que quisiera Pero son hechos que pues quedan atrás Y son recuerdos pues que hay ya Tiempos que no volverán Don Carlos Paz, ¿cómo se encuentra esta tarde usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien, Brian Flores Amigas y amigos sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Les saluda Carlos Paz Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras La compañera Ana Godoy en producción Y el compañero Rona López en los estudios de Radio Globo Previo al tema de hoy Acá yo he felicitado al compañero Rafael Barabona Un hombre de mucho valor Cuando esta radio la sacaron del aire Pues íbamos a hacer periodismo allí A la aldea, al caserío, al barrio, a la colonia Con Rafael Barabona con un data shop Y un equipo que él tenía Para informar a la población Lo que estaba sucediendo en directo Pero así como lo he felicitado Porque es el compañero de libre Comisionado presidente del Instituto Hondureño De Transporte Terrestre Que le ha dado empleo a la base de libre Yo me encuentro al barrio A la colonia En esta institución Pero ahora me pusieron la queja Que ya tienen dos meses que no les pagan ¿Qué pasa, Rafael? El Instituto del Transporte Terrestre Capta dinero Es acto sostenible Porque capta centenares de millones de lempiras Entonces le estamos así Como lo hemos felicitado Por esa bondad O esa disposición que ha tenido De darle empleo A los compañeros del barrio De la colonia Del colectivo Del territorio Pero también tiene que pagarles Dos meses sin sueldo Y en estos tiempos Que se ha disparado La canasta Pues particularmente los alimentos Pues no les queda otra Que quitar prestado Y ese préstamo Tiene que ser con réditos Entonces, Rafael Yo lo estimo mucho a Rafael Por lo que les he mencionado Un hombre de lucha Y de valor De valor ¿Qué pasó con...? No se escondía Que no les ha pagado ¿Cuántos meses? Muchachos Dos meses Dos meses Y ya estamos Son dos meses Que no les ha pagado A estos muchachos Que tienen controlando A los autobuses De la ruta urbana No, no Ellos hay que Son mildes Tienen que ser el prioritario A los inspectores El que está sentado En un escritorio Sí La denominación No la sé Sí, son los inspectores De transporte O sea, que están contando Las vueltas Que da cada autobús Con lo que se le otorga Un subsidio Al propietario De la unidad Y al conductor Diez lempiras En bomba Por el combustible Así es, Rafael Respetuosamente Acuérdese ahí De los compañeros Hay que exhortarlo entonces Para que Les haga efectivo Su pago Ya venía caminando Por un boulevard Allá del norte Cuando me pararon Y lo escuchan Entonces cuando me pararon Me dicen ¿Qué es esto? ¿Y esto? Me cortó Rafael Y ellos también Están agradecidos Pues lo estiman mucho Pero cualquiera Cualquiera No pagarle Es el bolsillo Y entonces Están pidiendo Que les pague Mire, los que de una u otra forma Hemos pasado Por la administración pública También hay que Yo sé que la gente Necesita su pago Y hay que cumplir Hay que honrarle Con sus compromisos Pero lastimosamente En la administración pública Se depende pues del presupuesto Cada mes está recogiendo El dinero de impuestos De un montón de cosas De actividades Que realiza el Estado Para pues precisamente Hacer honrar Los compromisos Por ejemplo Yo me enteré Por aquí Que muchas Algunas entidades estatales A mitad de año Se habían consumido Presupuesto Sobre la línea Presupuestaria De los sueldos Y salarios Mire, don Carlos Bueno, pero hay que hacer Un exhorto Al comisionado Del Instituto de Transporte Sabemos que va a interponer Sus buenos oficios Para que esta cuestión Pues pueda solventarse Mire, don Carlos Usted se dio cuenta hoy Antes de ir con Con nuestra invitada De esta tarde Sobre el tema Que tenemos que hablar Selvin Usted tiene Una imagen De la fiscal Que Que arrestó Y la ATI Que estaba retirando Que retiró Por lo menos 60 millones de lempiras De las arcas Del Banco Central Yo no entiendo Don Carlos No se intera De acuerdo conmigo ¿Cómo es posible Que el Ministerio Público No esté ejerciendo Controles Para evitar Este tipo Este tipo de cosas O sea Que una fiscal Ella está asignada A la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado La FESCO Pero fíjese Que a mí me pasó algo No lo sé Porque uno se forma Digámoslo Prototipos de funcionarios Prototipos de servidores El año pasado Me tocó realizar Una investigación Vinculado Hay unas cuestiones Sí Hay unas cuestiones Me tocó investigar De un De un asunto Que tenía que hacer Fíjese Que un abogado San Pedrano Buen amigo mío Me dio el número De esta persona De esta fiscal Y yo Y la contacté Y le pedí Una entrevista Porque necesitaba Abordar Una cuestión Pues que al final Del tema Del tema No se pudo concretar Y obviamente Me añadió Su número de WhatsApp Y fíjese Que yo miraba A esta abogada Porque Uno se forma La imagen De un fiscal Un fiscal Recatado Una fiscal Con vestimenta Recatada A veces Con el pelo Recogido Con una gorra Porque anda en las calles Anda en labores de campo Así de papel Del fiscal Y yo cuando comenzó Ahora en la mañana Que se anunció El arresto De esta abogada Y comenzó así Como a rebobinar El casete Y me doy cuenta De que era ella Que supuestamente Me iba a atender O sea porque Yo miraba acá Cada rato Estaba cambiando De imágenes En su En su perfil De WhatsApp Y digo Y como es posible ¿Cuánto? ¿Cuánto ganó fiscal? Anda arriba De los treinta Treinta y cinco Entre treinta y cincuenta Pongámosle Treinta y cincuenta Y los más antiguos Me imagino que andan Unos noventa Setenta Setenta Ajá Pero como una persona Ojo No estamos haciendo Leña del árbol caído Queremos dejarlo claro Pero uno vive Conforme a sus limitaciones Don Carlos y yo Quisiéramos andar Un volvo De última generación Yo sería feliz Con un volvo Pero el problema es Que uno Uno debe poner Los pies en la tierra Y decir No, yo no puedo andar En ese carro O sea, tengo que andar Un carro que ande Conforme a mi presupuesto Conforme a mis limitaciones Pero esta Esta dama Don Carlos Pero este caso arrestada Es porque hay Algo atípico No, oígame Sesenta y tres millones De lempiras Sacar del Banco Central Sin que sus superiores Superiores se dieran cuenta Bueno, eso es producto De la administración Y de manos De quien estaba El Ministerio Público Claro Eso es lo que hay Que darnos cuenta En manos de quien Ha estado El Ministerio Público Esos son los resultados Ella cumple misiones Desde que andaba Sacando el dinero En efectivo Es porque solo es Misionera Bueno, Francia Medina Se llama Estuvo asignada La FESCO Exactamente Se le investiga Por sustraer Más de sesenta y tres Millones de lempiras Y evidencias en dólares Que el Banco Central De Honduras Los mantenía guardados Aquí alguien Nos tiene que explicar Fíjese No, el Ministerio Público Sí, el Ministerio Público Tiene que explicar Y si fue arrestada Es porque se considera Que es atípico Si tenemos nuestra invitada Entremos a la temática Ya, Ronald Tenemos dos Ah, excelente Excelente Ayer veintisiete De noviembre Y hoy veintiocho Hoy veintiocho Hoy veintinueve Ayer veintiocho Apuntó el veintisiete Y ahora veintinueve Han pasado ya dos días Que el Partido Libertad y Refundación Libre Se alzó con el triunfo De la Presidente Xiomara Castro Para ejercer Lo que es el poder ejecutivo De el país A dos años Del triunfo Como está el Partido Libertad y Refundación Y la Presidente Xiomara Castro La gente votó Por la refundación De la patria La transformación De las instituciones Republicanas Y promesas Yo hasta este momento Sé que cumplió Con el subsidio En la energía Del cual pues yo he sido Aforecido No en su totalidad Pero en lo que va De los dos años En trescientos cincuenta Le pilas menos Pero ¿Cuál es la visión? Aquí tenemos ya Compañero Sí, bueno Estamos con doña Honorina Rodríguez Precisamente Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida A la licenciada Honorina Rodríguez Por compartir su análisis Por compartir su análisis De dos años Del gana del Partido Libre Bienvenida Hola Muchísimas gracias Licenciado Carlos Paz Y Disculpen Yo no puedo Dejar de referirme Al punto anterior Que ustedes estaban tocando Y hacer una sugerencia Respetuosa Por supuesto Porque se está hablando De una fiscal Y de Pues La sustracción De muchísimos millones No de uno Primero Después que En eso Tiene que ver muchísimo Quien tenía los recursos Y los entregó Porque yo supongo Que cuando se trata No se está hablando De cinco pesos Ni de cien pesos Entonces Yo entendería Que no cualquiera Solamente Porque Una fiscal Que Yo entendería Que no era la jefa De esa unidad Va a solicitarlo Por un lado Y por el otro lado Mi sugerencia Respetuosa Es que no tiene que ver Con las imágenes Porque en todo caso Ella Para hacer lo que hizo Usó su cerebro No su cuerpo Digamos Y así Pero Es Con todo respeto Pero las imágenes Sobre el cuerpo De ella Está hablando De algo muy personal De ella Y no precisamente De la situación A la que se le está Atribuyendo Pero bueno Hablando De la Un poco La revisión O Pues Ver Como ha pasado Estos dos años Después del triunfo De la presidenta Xiomara Castro Quiero decir Quiero decir Para lo que voy a hablar Me fundamento En En consultas Que Que hago a la gente Donde Me muevo En diferentes espacios Es cierto Es cierto Yo soy parte De estos De la plataforma 25 de noviembre Soy parte Del foro de mujeres Política Soy Una ciudadana En este país Entonces Entonces más Mis palabras Están En base a Honorina Rodríguez Como le decía Carlitos Más temprano No como Parte de una Organización Digo Lo que voy a decir No representa La opinión De ninguna De las organizaciones En las que yo participo Que también son otras Específicamente Como decía Fundamentada En lo que He consultado En lo que se Habla Y se dice En los diferentes Espacios En los pasillos En los buses En el taxi Es que Son dos años Y No Digamos No se logra ver Esas acciones Que realmente Está necesitando La población Ubre Sabemos Y entendemos Que Todos los gobiernos Hacen algo Todos los gobiernos Trabajan Pero Lo que hay que analizar Y ver es Si eso Que están haciendo Responde a necesidades Específicas De la población Y yo Hoy por hoy Me atrevo a decir Que por ejemplo Pensaríamos Ver Niños y niñas Con uniformes Zapatos Un bono De transporte Mínimo Como aporte A La población Hondureña Ya Las niñas Y niñas Jóvenes Estudiando Pensaríamos Ver que En salud Se Hubiese Cambiado Que Los centros De salud Están sin Médicos O médicas Tuvieran Los médicos Y médicas Que La Secretaría De salud Pública Hubiera ampliado Un poco más El cuadro Básico De medicamentos Que mantiene En los centros De salud Y hospitalarios Cuando digo Esto me refiero Al centro De salud Que está Ya en la Comunidad De De X En la Montaña Pensaríamos Por ejemplo Que Un ministerio Del trabajo Combatiendo Esa discriminación Por edad Sobre todo Por edad Y sexo Que hace El empresariado E incluso Algunas instituciones De gobierno Donde Se dice De 18 A 25 Años Eso es Totalmente Contradictorio A lo que Establece Un código De trabajo Pensaríamos Por ejemplo Que estas cosas Son claves Y son vitales Para resolver Necesidades De la población No Hasta hoy Alguien Por favor Me ayuda Si yo Estoy equivocada Pero no hemos logrado Ver esas cosas Todavía Tampoco Vemos Por ejemplo Que Se haya Perturado Un buscado Especializado Contra la violencia Esa de las mujeres Que voy a referirme A muchas cosas Por supuesto También De interés Particular De más de la mitad De la población En el país Que somos las mujeres Al día de hoy No Y no podemos Argumentar Que antes Había una persona En el poder judicial Como en la presidencia Y que ahora O que ahora Son otras autoridades Porque los recursos Han estado ahí El presupuesto General de la república Ha incluido eso Y bueno Tenemos dos años Y bastaría Darle seguimiento Al presupuesto Que en sus disposiciones Generales Que también son ley Hay un capítulo Específico Que tiene que ver Con aplicación De la política Nacional De la mujer Con las responsabilidades Que tiene La Secretaría De Seguridad Del Ministerio Público Y del Poder Judicial Con respecto A derechos humanos De las mujeres Por ejemplo Y ahí por otro De los aspectos Que pues es general También lo que tiene Que ver Con el empleo Por un lado Se elimina El empleo Por hora Pero no logramos Ver por ejemplo Que haya Políticas O la generación De otros espacios O la coordinación Gestión De otros espacios O de otras iniciativas Para Poder Emplear A personas Y si habláramos Específicamente De las mujeres Pensaríamos Que Se tendría Que Capacitar Para las mujeres En Las áreas Determinadas Que de acuerdo A estudios Vieran Que son Las más Necesarias Y Por supuesto La empleabilidad Si hubiera Por ejemplo Una política Que ya venimos Hace muchos años Diciendo De hecho Si me consta Que Las organizaciones De mujeres Y feministas Presentaron Sendas Propuestas Y entre esas Por supuesto Se incluye Lo del empleo Digno El trabajo Doméstico La legislación Sobre el trabajo Doméstico Y eso Tampoco Ha sido Posible Si hablamos Por ejemplo De Educación Pues La propuesta Desde las mujeres Siempre ha sido No solamente Hablar de las niñas Y los niños Sino hablar De las jóvenes Y los jóvenes Que por X o Y Razón Han dejado Sus estudios Y facilitarles Las formas Y los medios Para que se puedan Reincorporar Al sistema educativo Ya sea formal O informal Y no digamos A las mujeres adultas Que están allá En la comunidad Que están Bueno No solo en el área rural Podemos ir a colonias Aquí en zonas Marginalizadas Y nos vamos Encontrar con personas Que no saben Leer Ni escribir Pero al momento Tampoco vemos Que se hayan creado Programas En ese sentido En general Las becas En el país Si existen Son muy seleccionadas En base a Bueno No sé Porque lo cierto Es Que las personas Que tienen Mayor necesidad No son Las que están Por ejemplo Adquiriendo O teniendo acceso A una beca Ustedes Me paran En el momento Que ustedes Si Solo que nos permita Un momento Porque tenemos Que cumplir Un compromiso Comercial Ya volvemos Solo permítanos Un momento Vamos a la pausa Les recordamos Las señales Ya están aquí Noviembre Es el mes Del 8 y el 9 Matricula tu vehículo Con placas Terminación 8 y 9 Para más información Visita www.ipec.gov.hn O sus redes sociales También puedes Contactarnos Llamando al 2240 1500 Gobierno del Socialismo Democrático Necesitas abrir Una cuenta de ahorro Pero no tienes Tiempo de ir al banco Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes Descargar la aplicación Atlántida móvil En tu celular Y seleccionar la opción Activa tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Llegó el momento Que esperabas Llegó Atlántida Roadshow Para que estrenes Tu Kia Así de rápido El color y modelo Que tú quieras Con 0% de prima Dos meses de gracia Tasa Desde 9% Y hasta 84 meses plazo Prepárate para estrenar tu auto Con Atlántida Roadshow Así de rápido Espéralo muy pronto En tu ciudad Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Número 8 9 Número 9 8 Número 8 9 Número 8 9 Las señales ya están aquí Noviembre es el mes Del 8 y el 9 Matricula tu vehículo Con terminación de placas 8 y 9 Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Yomara Castro Presidenta Se viene otra vez La época más bonita del año Y en el Distrito Central Queremos celebrar unas fiestas navideñas seguras Así que Antes de tirar un puente Pensalo mejor Porque vender Comprar Y usar pólvora Es un delito Que se paga con multas De hasta 60 mil empiras Más el decomiso del producto Vamos a reforzar los operativos Para evitar la venta de pólvora Si conoces lugares Que venden cohetes O si ves a alguien Utilizando pólvora Denúncialos a la línea 100 Tu llamada Puede salvar una vida Los cohetes No son juguete Alcaldía Municipal Del Distrito Central Amigas y amigos Conversamos esta tarde Los dos años Del triunfo De la Presidente Castro Y el Partido Libre En mi opinión La gente votó Por el Plan Bicentenario El Socialismo Democrático Aunque existe Toda una campaña Que se votó Por el Fuera Hope Lo cual tiene Verdad Pero no se Incubrió Absolutamente Hacia donde era La propuesta Del Partido Libertad y Refundación Desde su creación Como institución Política Se ha venido Hablando Del Socialismo Democrático En la parte Política Honorina Yo también comparto Con usted Que se debe Devolver A El programa De formación Acelerada De Por ejemplo Hay bastantes Personas Menores de 35 años Que no saben Leer ni escribir Eso es Totalmente lamentable Y aquí en la ciudad Que han migrado Del interior Del país Y otros Nativos O sea Capitalinos De origen Y que no Tuvieron la oportunidad Sus padres De mandarlos A un centro educativo Para obtener La primaria Esos programas De primaria Acelerada No sé Desde cuándo Desaparecieron Las jornadas Nocturnas Para el estudio También están Casi desaparecidas Producto de la Criminalidad Es el argumento O Allí Hubo un problema Honorina Culpable Los docentes Incluyendo Colegios Magisteriales Con la complicidad Del Ministerio De Educación Los que Iban a obtener La oportunidad De los fines De semana Si a mí Me permiten Alcanzar El título Solo yendo Sábado y domingo Para que voy a ir Cinco días A la semana La escucho Bueno Pensaría Que siempre Y cuando Se cumpla Ciertos parámetros Pues no importa Que sea Fin de semana Y sobre todo Con esto De De los empleos Con esto De la inseguridad Porque La inseguridad De hecho Si limita El poder Estudiar De noche Yo sé Que tú Yo estudié De noche Y andaba ahí Con un pie Puesto en el bus En la puerta Del bus Con otra Teniendo los cuadernos Y la otra Deteniéndome Para poderme Ir Pero no tenía Miedo Porque Caminaba De hecho Hasta un kilómetro A pie Y el resto En un bus Pero hoy No se puede Realmente hacer eso No hay servicio Es Es bastante Difícil Porque Pues hay territorios Totalmente controlados De diversas formas Pero literalmente Controlados Y eso tampoco Se ha podido resolver Entonces Sabemos que Son de la noche A la mañana Son cuestiones A largo plazo Pero Pues esperaríamos Yo debo Confesar Que siempre Dije Ah bueno Es que Este es Una alternativa Es un momento Verdad Que Todavía hay que dar Un compas Espera Nuevas autoridades Sabemos que Pues habrán Nuevas cosas Esperemos Confiemos En que Pero Bueno Las personas Se van desalentando Producto de Lo que van Recibiendo O no Y no me refiero A darle Un bono A una persona Eh Verdad Si no Me refiero A Cosas Sustanciales Que tengan Que tengan Que ver Con todo Un sistema Por ejemplo Si yo Hablara Como mujer Como ciudadana Ah Digo No será Que Pueden buscarse Nuevas estrategias Para atender Las violencias Contra las mujeres A propósito De que Estamos en Dieciséis Días de activismo Pues no puedo Dejar de mencionarlo Estamos en Días de activismo En contra De las violencias Hacia las mujeres Coincide Precisamente Con los dos años De gobierno Y que Estamos viendo Que las estrategias Para atención A la violencia Contra las mujeres Como para investigación De muertes violentas Y femicidios Pues realmente Sigue igual No vemos Que haya Unas formas Diferentes En que se esté Buscando Una salida A esta problemática Que en el fondo También la menciono Porque Afecta A toda la población del país Ahora ¿Qué proponen Ustedes al respecto Norina? ¿Qué proponen? ¿Qué plantean? Como una alternativa Para frenar Esa escala De feminicidios Bueno Pues Las propuestas Que hizo El movimiento De mujeres Y feministas A estas autoridades Cuando Hicieron Hicieron su toma De posesión Están ahí Las tienen Las autoridades Ahora Yo digo Entre esas cosas Están Por ejemplo Hacer campañas De prevención En contra De la violencia Mayor Mayor asignación De recursos Logísticos Y técnicos Y financieros A la investigación De las muertes Violentas De mujeres Buscar Cómo Fortalecer Los espacios De formación Que tienen Los operadores De justicia La policía nacional Tiene un instituto Una escuela Está La universidad De defensa El poder judicial Tiene una escuela Que es del poder judicial El ministerio público También tiene Sus espacios De formación Y pudieran Formar A las autoridades Porque Hoy por hoy Además decir Que el 95% O 92% De los casos No está siendo Resuelto Entonces Tiene que ver Con falta De voluntad Política De las autoridades En las diferentes Instancias A aperturar Al menos Un juzgado Especializado Contra la violencia Por departamento Eso Esa manera Preventiva Fortalecer Las consejerías De familia E igual Ampliarlas Una Por departamento Porque Nosotras No estamos Pidiendo Nada Y menos Algo Ilegal Estamos Sencillamente Contribuyendo A señalar Los aspectos Que es necesario Y es urgente Atender Porque Porque por ejemplo Las consejerías De familia Los juzgados Especializados La Fiscalía De la mujer Igual Atienden A las mujeres Que a los hombres Es decir No es solo Para nosotras Pero el punto Si parece que tenemos Un problema Con la comunicación Vamos a ver Vamos a ver Selvin Si podemos Mejorar La comunicación Se está viviendo Esa violencia Fíjese una cosa No le escuchamos Lo último Si nos lo volviera A repetir Por favor Porque se quedó Trabada su conexión Internet Por favor Si Permítame Permítame Vamos a ver Vamos a ver Nos puede volver A repetir Lo último Que nos dijo Porque no tuvimos Hubo un problema Con su internet Pero si me escucha Le escucho bien Le escucho bien Porque Le decía Que Podría Aperturarse Buscados Especializados Contra la violencia Fortalecer Consejería De familia Todo esto A manera preventiva Porque Estas instancias Todas Incluyendo Derechos humanos La Secretaría De Derechos Humanos El CONADE Es decir La institucionalidad Porque el movimiento De mujeres y feministas Ha luchado históricamente Y por eso Es que existen leyes Por eso Es que se han reformado leyes Por eso Es que existen Las instituciones Para velar Por más de la mitad De la población En el país Que somos las mujeres El problema Es que no se logra Una respuesta Institucionalizada Y de ahí Que digo Como No es posible Que en dos años No se haya podido Revisar La forma En cómo se están Atendiendo Estas situaciones ¿Verdad? Por ejemplo Todo ese trabajo Que debiera existir De masculinidades Transformadoras O nuevas masculinidades Eso Eso es La currícula educativa O sea No solamente Para tener esa mirada Y esa perspectiva De que existimos Dos personas Con iguales derechos Pero en la práctica De vida No solo Escrito Porque las leyes Proyectos Y cosas Dicen Que somos iguales Que tenemos igualdad Que esto Lo otro Pero en la práctica De vida Sabemos que no es cierto Entonces La currícula educativa Debiera Ahí se debiera Implementar Un enfoque De derechos humanos Por ejemplo Disculpe Disculpe Pero es cierto Que la mujer Es el 50 Más del 50% De nuestra población Pero si te hablamos De que hay que forjar Una nueva sociedad Tiene que ser inclusivo Porque daños Que sufre la mujer También hay gran cantidad De jóvenes Adultos Que son hombres Que tienen el mismo problema De alfabetismo El mismo problema De no encontrar empleo El mismo problema Cuando enfrentan Ante la ley No 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 lo viven De la misma manera El colega Porque Por ejemplo Hoy por hoy De Cada 10 personas Que buscan trabajo Por ejemplo Decir que Hay 7 mujeres Y hay 3 hombres Por decir Pero Cuando se trata De De quien Encontró El empleo Resulta Que 7% De los hombres Si se ubica En un empleo Y el 3% O sea Las mujeres Con un 3% Que se emplean Por un lado Por el otro lado De los 5 millones Y más De mujeres Jóvenes Y niñas Por lo menos Por lo menos De las mujeres Que son madres Son madres Solteras Alrededor del 36 37% Entonces No está En las mismas condiciones Que los jóvenes Que las O sea Es decir A las mujeres Se les dificulta Más Conseguir el empleo Que a los hombres Por varias razones De hecho El COEP Tiene muchos estudios Muchas investigaciones Muy interesantes De analizar Porque bueno A veces La información Aparece No precisamente Desagregada Como Uno quisiera Analizarla Pero Es de buscarla Es de revisar Y vamos a ver Que definitivamente No se dan Las mismas condiciones Para las mujeres Que para los hombres Y por eso Es que También siempre Estamos diciendo Pero si ven Estoy también Hablando En general De las jóvenes Y los jóvenes Con respecto a la beca Pero si digo Que no se ha incluido Verdad Que no sabemos Como esto es De las becas Pero también decimos Que no se ha incluido A las personas Que Por una X o Y razón Han dejado sus estudios Son jóvenes Pero también Las mujeres adultas Porque Nosotros no decimos Que los hombres Lo que pasa es que Bueno Yo Estoy hablando ahorita Por las mujeres Pero también Hay muchísimos hombres Vaya En el sector Cafetalero Da mucho pesar Por ejemplo Que son personas Que están organizadas Y ustedes van a ver Las condiciones En que estas personas Andan Es decir Ahí hay que trabajar Mucho la autoestima Hay que trabajar Trabajar mucho La violencia Las masculinidades Pero hablando Hablando en general Me parece que la gente Tenía mucha expectativa De forma diferente Y por supuesto El gobierno Está obligado A ser realmente Diferente Y probablemente Que sí Hay muchas cosas Diferentes Pero insisto No En la respuesta Que realmente Las personas Están necesitando Le quiero consultar Mencionó El trabajo Por hora Cuánto tiempo Duró esta modalidad Porque sabemos La precariedad Que se pagaba Cómo se roban horas Que nadie Controlaba Y lo veo Más como campaña Porque digamos En el tiempo Ahorita de Navidad Yo anduve el fin de semana Viendo tiendas En donde se genera Acá en la ciudad Empleo En el trabajo Por hora Y ahí están Los jóvenes Trabajando Pero cómo se Cómo se hacía Porque esto Fue dijo En el régimen Que se escribió El trabajo por hora Otro trabajo Que se llamaba Chambita Y que pagaba El 50% El gobierno Y el otro El empresario Y despidió A gran cantidad De jóvenes Que eran mayores De 25 años Eso no se habla Bueno Carlito Yo no he dicho En ningún momento Que yo esté de acuerdo Con el Con el empleo Por hora Me dije Que Se eliminó Esa parte Que había Porque Vieron mal Y servía A la gente Y eso Lo tenemos que tomar En cuenta Que salía Como dicen Del mismo Cuero Las correas Eso es otra cosa Pero Me refiero A que no se buscó Alternativas No se buscó Formas Para poder Resolver Esa parte Que iba a ser Una problemática Al quedar Desimpliadas Las personas Yo no estoy De acuerdo Con el empleo Por hora Sí Pero en condiciones Dignas No De formas Ávaras Digo yo Cuando No se les paga Lo correcto Cuando se les Quita horas Como tú dices Porque claro Eso es en franco Beneficio De la empresa Y no de las personas Pero Yo lo que sí Señalo Y no voy a Dejarte decirlo Es que no se buscó La forma De cómo Resolver Eso que iba Va a quedar ahí En el campo Político Si hoy fueran Las elecciones ¿En qué situación Confrontaría Libre A sus adversarios? Qué difícil Carlitos Porque Si las elecciones Fueran hoy Sabemos Que hay Un partido Que cuenta Casi con Toda su Estructura Y militancia Tendrán Sus debilidades Internas No externas Pero Si analizamos Había partido Liberal Y partido Nacional Luego Viene Y se parte En dos El partido Liberal Y una buena Parte Es libre ¿No? Que A mi forma De ver Pues actúa Muy similarmente También A lo Tradicional ¿Verdad? Entonces Si fueran Hoy No me atrevo A decir Exactamente Cómo Quién Pero El partido Que cuenta Hoy por hoy Con Pues Su militancia Incluso Con los que Fueron a votar Por libre Porque Es que hay que Partir de una Cosa Carinto Y es Y es Reconocer Que Este proceso Electoral Anterior Fue Una Conjugación De cosas ¿No? La gente Estaba cansada De tanta Corrupción La gente La gente Estaba cansada De tanto Desastre Y Por supuesto La gente Empezaba También A ver Toda Esta Cuestión De Narcotráfico Mara Pandilla Todo lo que Se quiera Llamar ¿No? Aparte De la Corrupción Que Gente Del mismo Partido Nacional Fue a votar Por libre Y mientras Libre No reconozca Que llegó Al poder Por votos Del Pino Votos De Dori Gutiérrez Como Dori Gutiérrez Del mismo Partido Nacional De liberales Y de población Que no había Igo a votar Si yo Estoy equivocada Pues claro Que puedo estar Equivocada Esa es Mi percepción Que Libre Gana elecciones Por todo Este Antecedente Y Además A una figura Nueva Como Presidenta Ahora Se llamará Castro ¿Verdad? Por supuesto Que Eso Obvio Porque no vamos A ganar No es solo Porque Bueno Sumado a todos Esos antecedentes Como digo También Esa figura Nueva Y eso Entonces Eso le generó A libre Ese gana En las condiciones Que también Ganó Pero Hoy por hoy No sé Aún Hubiera Alianzas Hay quienes No van a hacer Alianza con Libre A mi parecer Porque Quien pudiera Hacer alianza Con Libre Tal vez No es liberal No creo Que otras fuerzas Puedan hacer Alianza con Libre Y para ganar Hoy por hoy Realmente Se necesitan Muchos votos Similares A los anteriores Cómo no Solo permítanos Un momento Doña Honorina Porque Tenemos que ir A una pausa Solo permítanos Un momento Las señales Ya están aquí Noviembre Es el mes Del 8 Y el 9 Matricula Tu vehículo Con placas Terminación 8 y 9 Para más información Visita www.ipeg.gov.hn O sus redes sociales También puedes contactarnos Llamando al 22401500 Gobierno del Socialismo Democrático Necesitas abrir Una cuenta de ahorro Pero no tienes tiempo De ir al banco Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes descargar La aplicación Atlántida Móvil en tu celular Y seleccionar la opción Activa tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Llegó el momento Lo que esperabas Llegó Atlántida Roadshow Para que estrenes Tu Kia Así de rápido El color y modelo Que tú quieras Con 0% de prima Dos meses de gracia Taza Desde 9% Y hasta 84 meses plazo Prepárate para estrenar Tu auto Con Atlántida Roadshow Así de rápido Espéralo muy pronto En tu ciudad Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Número 8 9 Número 9 8 Número 8 9 Número 8 9 Las señales Ya están aquí Noviembre es el mes Del 8 Y el 9 Matricula tu vehículo Con terminación de placas 8 y 9 Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Diomara Castro Presidenta ¿Sabías que ahora puedes hacer planes de pago para ponerte al día con tus impuestos de la Alcaldía? Así es Ahora la Alcaldía Municipal del Distrito Central te da hasta 12 meses para cumplir con el pago de tus impuestos municipales Acércate a nuestro edificio ejecutivo frente al Hospital Viera y vení a hacer tu contrato de pago con nosotros Te estamos atendiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde Para más información llámanos al 2220 6086 Inversión para el desarrollo Tus impuestos, tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central Conversamos con Honorina Rodríguez Miembro de la Plataforma 25 de Noviembre Y del Foro de Mujeres Políticas del País Compañera Honorina De las promesas cumplidas e incumplidas De la Presidente Castro Y el Partido Libre, de luego Por ejemplo Una de las cosas que se dijo es Que no se iba a permitir más violencia contra las mujeres Bueno, ahí están los datos Yo creo que yo ahí no tendría que decir más que revisar y analizar las estadísticas Y como dije antes, las formas en que se está atendiendo Y haciendo esto Se hablaba de sedes Se hablaba de eliminar empleo por hora Ahí está eliminado Se hablaba del subsidio A la electricidad Pues ahí está el subsidio Se hablaba de Bueno, fue una exigencia Del movimiento de mujeres y feministas Que se generara O se creara La Secretaría de Asuntos de la Mujer Pues está creada La Secretaría de Asuntos de la Mujer Pues estamos al pendiente De que realmente Pueda ejercer su Su función Que implica Pues rectorar La política pública En equidad de género No sé Desafíos que tendría que enfrentar Hay muchísimas otras cosas Pero Sí, los desafíos que tiene que enfrentar En los dos últimos años Veinticinco meses que quedan Veintiséis meses que quedan del gobierno Sí Y bien complicado Porque ustedes saben que Ya se está en campaña Ustedes saben que muchos Diputados Diputadas Las personas funcionarias del Estado Ya están en campaña Lastimosamente pues Como todo el tiempo Como históricamente se viene haciendo En Honduras Se hace campaña Desde el puesto En donde se está Y por supuesto Haciendo uso de los recursos Y se tiende a decir Le agradezco mucho Le felicito Cuando en realidad Lo que tenemos que hacer Es decirle que bien Que está cumpliendo su responsabilidad Y cosas así Pero bueno La campaña Ustedes saben Por lo menos hay un año completo Que es bien difícil Las acciones Y las actividades Más concretas Porque ya se es más Por cuestión de campaña Pero quedan dos años Yo digo Por lo menos uno Esperaríamos Que se empiecen a ver Realmente cambios Estructurales Para las personas Insisto En salud Educación Economía Y trabajo En el uso Manejo Y protección De los recursos Naturales En la aplicación O aprobación De políticas públicas Que vayan En beneficio De la población Hondureña Reformas A la ley electoral Pero en lo que le compete Al ejecutivo Precisamente Bueno Si nos vamos Al plan de gobierno El bicentenario Que presentó Libre A través del actual Presidente ¿Usted cree que José Va a cumplir un ciento Por ciento? También debemos De tener Un contexto De lo que pasó Por lo menos En la última década Honorina Pues es difícil Que puedan cumplir Yo como les digo Puedo estar equivocada Me parece Porque Para eso habría Que haber iniciado Desde el primer año Con muchísimas cosas Insisto Que sean de forma Directa A resolver Problemáticas Las más graves Por lo menos Y Pero Esperemos Que puedan Cumplir Con la mayoría De lo establecido En su plan Bueno Por su mismo Bienestar Y beneficio Hay muchas cosas Que son muy fáciles De hacer ¿Por qué? Porque se cuenta Incluso hasta Con el mismo apoyo De las personas Que puedan ser Beneficiarias ¿No? Ahí Ahí No No es que me refiero A que haya esperanza Sino que Hay una responsabilidad De cumplir Y bueno Yo creo que Lo que la población Hondureña espera Es que realmente Eso Se lleve a cabo Que se cumpla Realmente ¿No? Porque por eso También es que La gente Fue a votar Otro flagelo Y el por cual Votó la población Hondureña La transparencia Como medida O estrategia Para la lucha Contra la corrupción Este flagelo Que nos ha azotado Más grave Más grave En las dos Últimas décadas No es que No haya existido En los 40 años Que depositamos El voto Para elegir Autoridades civiles Sino que En la última década Ha sido Prácticamente Desbordado Sí Realmente Difícil Porque Lo que tiene que ver Con transparencia Es tan delicado Diría yo Porque Hoy por hoy La población Hondureña Ve con buenos ojos Muchísimas Sanciones Probablemente Pero también Hay otras Que La ve muy mal Que por ejemplo Uno de esos casos Es lo relacionado A lo que está pasando En el Congreso Nacional Yo pienso Que sería Muy importante Interesante Hacer Un estudio De lo que Cómo está Percibiendo La población Hondureña No un partido No Tampoco podemos Hacer referencia Al pueblo Cuando nos referimos A una cosa Que sabemos Que es una parte De la población ¿Verdad? Entonces Probablemente Hayan habido Muchos cambios Que tengan Que ver Con transparencia Pero también Es cierto Que hay otras Cosas Que no son Tan transparentes Y por supuesto Yo Es cierto Que yo no soy De este partido Pero Tampoco quisiera Que se Fuera de esa Forma Porque eso Afecta en general En realidad Al país No solamente A un partido Concluimos Concluimos con lo Último Que mencionó Que no es Del partido Libertad y Refundación Libre ¿Cuál es la situación O en qué situación Se encuentra El partido Unificación Democrática? Bueno Nosotros Seguimos Trabajando En diferentes Espacios Hasta el día De hoy Por ejemplo El Consejo Nacional Electoral Pues Si nos llama Y nos invita A las cuestiones Pues sigue Considerando A unificación Democrática Un partido Y Pues Ahí estamos Y ahí vamos Caminando Tratando de Renovar muchas Cosas Con cambios Muy drásticos Pues Es un proceso Después de Todo un Desgaste Generado Por muchas Decisiones Que tal vez No fueron Las mejores Pero que bueno Esas son las Decisiones Que tomaron Que se tomaron Y Pues todo Tiene sus Efectos Identificado Con el pensamiento Progresista Similar al Del libre Con un Acento Al Campesinado Y al Obrero Más Claro Unificación Democrática ¿Cómo ven Las expectativas De las Alianzas? Bueno Yo no quise Decir nada Y no lo digo Como Como Eso lo digo Bueno Lógicamente Se buscarán Alianzas Pero Todo va a depender También Quien quiera Hacer alianza Con nosotros ¿Verdad? Porque Es específicamente De eso que se trata Porque Podemos buscar ¿No? Muchas alianzas De hecho Lo que interesante Sería Que Todas las Fuerzas Relativamente Nuevas O Con menos Caudal Electoral Pudiéramos Por ejemplo Estar juntas ¿No? Y que Ese esfuerzo Estuviera a la vez Junto A Otro Espacio De Similar Creencia ¿No? Porque Aunque uno Haya Hecho alianzas Con Entes Totalmente Diferentes A nuestra A la ideología Del partido Pues Es porque Así se dieron Las circunstancias Pero siempre Fue todo Muy público Jamás Hubo Este Alianzas Que fueran Ocultas O negociaciones Con Algunos sectores Tampoco ¿No? Y yo pienso Que en este momento Ningún Partido político Tiene solvencia Moral Para cuestionar A otro Dado A como estamos El día de hoy Pensaría Eso ¿No? Hay Por supuesto Personas Que Tienen mucho Que ver Y que No han sido Transparentes Pero No No Pienso yo Que no como Instituciones Sino como Personas No sé Cómo no Ahora ya para ir Para ir Finalizando Sabemos que Bueno Algunos expertos Dicen que este es un Gobierno de transición Luego de lo que De lo que sucedió Pero ¿Qué va a pasar Entonces con la Administración Por lo menos En lo que restan De estos dos De estos dos años Ya prácticamente Son dos años De mandato ¿Usted cree que El país Desde su punto De vista Pueda Superar El montón De ese De dificultades De escobios Que encontró Esta administración? Es bastante Difícil Porque bueno Salir de un Golpe de Estado Después entrar A un proceso De autoritarismo Y todo eso De poca Transparencia De corrupción Y Pero tampoco Se puede quedar Uno Pensando Ah bueno Nos dejaron Totalmente así No más Tiene la cosa Entonces ¿Qué hacemos? Pero en ese Quehacer Se sabe Que no se puede Salir Literalmente En cuatro años De algunas situaciones Pero sabiendo Eso precisamente Y además Desde el momento En que Libre Llegan Yo pienso Que no es Que estaba pensando Que no iba a ganar ¿No? Porque siempre ha dicho Que gana Entonces Pienso que iba O ya estaban Preparados Para Gobernar Es bastante Complicado Porque imagínese Que incluso Hasta la ejecución Presupuestaria Y todo eso Tiene mucho Que ver O sea Muchas cosas Que hay que analizar Todavía Pero me parece Que estos dos años Deben servir De elección Deben ser La experiencia Y la base Para Pues yo digo Para reencaminarse Honestamente Le agradecemos Mucho Norina Haber compartido Su análisis Con la audiencia De Cuarto Poder Radio Globo Esta tarde Sobre Los dos años Del triunfo Del partido libre Con la presidenta Xiomara Castro Gracias Honorina Bueno Nos quedamos sin tiempo Y que lástima Que doña Federativo La actual directora Del IAFA Pues no nos pudo atender Habíamos concertado Con ella Que le haríamos De este tema De Bueno Los dos años Del triunfo Del De la presidenta Xiomara Castro Pero vamos a ir hablando No logramos la conexión Nos quedamos sin tiempo Y vamos a las cuatro de la tarde Buenas tardes